Los que riegan químicos, las piñeras, las transnacionales, porque no son los mismos trabajadores, a ellos les pagan para que rieguen esos venenos. Entonces son las transnacionales, esos son los culpables de todo este daño que tenemos. Nosotros tenemos derecho a ser libres, a ser autónomos. Nosotros no tenemos que ser esclavos de los blancos. Porque más bien debemos arrebatar la tierra que es nuestra. Yo me casé de 17 años. Yo era una chiquita. Y tuve los siete hijos que tengo, sin ningún control prenatal. Ah, no había nada, no teníamos seguro. Ah, nada más que era trabajo de campo. Era coger café, cortar arroz, arrancar frijoles, coger maíz y chapias de postrero. Todo eso yo los aprendí a hacer. Ir a lavar a un río lejos de la casa. Cuando ya mis hijos estaban un poquito, no muy grandes, estaban pequeños, y nos vinimos aquí a la zona de Guápiles, por el lado Cariari. Ahí estuvimos, la pobreza y la situación nos hizo llegar allí a buscar la bananera. Ahí estuvimos trabajando por varios años, casi por diez años. Mi esposo es desafectado del demagón. Este... y vale más. Pues si no tuviera seguro unos veinte hijos. Esa foto. Esa foto es cuando vivíamos nosotros en Guápiles, en Roxana. Cuando éramos fiesteros. Estábamos más jóvenes. Mi esposo trabajaba en una bananera y cada quince días había pago. El día de pago, ese día sábado en la tarde era de nosotros. Dejábamos los chiquitos con alguien, a veces solitos. Y nos íbamos para el saloncito. Ahí bailábamos, vacilábamos hasta una o dos de la mañana. Todo el grupo de compañeros de la bananera y todas las esposas. No aprende a soportarlos, a no hacerles caso. A veces tenía uno que plantársele como cuando comencé a ir a las ruedas. Viverá que difícil fue esto, de que ha sido muy machista. Y siempre le ha gustado, de que la mujer no puede faltarle a la casa. Que tiene que servirle la comida a la hora que quiere. Que tiene que estar aquí. aunque no esté haciendo nada, no es que no haga nada, porque aquí hay mucho trabajo, pero también tengo que darme mi espacio para salir y disfrutar con mis compañeras, y viera que difícil fue, papi voy a ir a tal lado, mire que aquí, que allá, que me van a dar los gastos, que no, bueno, y lo peor que ha tenido, o que él piensa que me va a limitar con eso, es, no decime si tengo plata, pues yo siempre manejo algo, con huevos que venda, con algún pollo, con platita de algún chancho que vendí, siempre yo tengo mi platita guardada, entonces este, una vez lo vi que se me hizo una cara, entonces le digo yo, le digo, porque es que usted se molesta de que yo me vaya, ok, hasta luego, le voy a decir una cosa, le guste, me diga que no, o me diga que sí, yo siempre me voy, ya yo crié mis hijos, y yo tengo derecho de aprender y disfrutar, y poder ir a conocer otro lado, a tener un día de vacaciones, de dejar la misma rutina de todos los días, le digo para donde voy, porque tengo que comunicarle, y no es que uno manda en la casa como, como me dicen aquí los vecinos, que es que como yo mando y como yo hago lo que me da la gana, me voy las veces que quiera, y no, sino que uno tiene que, 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 que darse su lugar y empoderarse, porque tengo derecho. Mi mamá toda una vida fue a mi casa, ella en el campo, sí, cogía café con nosotros, y me ayudaba, nos ayudaba a nosotros, a dañar las vacas, pero acá siempre ella se quedaba en la cocina, y nosotros nos íbamos a coger café, a cortar arroz, a porgar los frijoles, a hacer el dulce en el trapiche, porque teníamos un trapiche. Yo todo ese trabajo lo hice, levantarnos a las dos de la mañana, a enyugar bueyes, y a moler la caña con bueyes. No había luz, la luz eléctrica nunca hubo, menos agua potable. Ser una mujer campesina para mí, yo no sé, yo me he sentido muy orgullosa, porque yo sé de lo que es los cambios de luna, de sé, en qué tiempo se siembra yuca, en qué tiempo se pueden sembrar unos frijoles. Entonces, esto uno lo ha aprendido a través de nuestros abuelos, y las experiencias que uno va teniendo. Uno de estos lo va aprendiendo sin necesidad de ir a una escuela, porque uno lo ha aprendido así, a puro machete, como le digo yo a ellos. Aquí en la red aprendí a que aquí químicos cero, todos ya aprendieron a que aquí no se riega un químico. Aquí es con la chapeadora, ahorita viene mi esposo con la chapeadora porque anda ganándose un jornalito. Queríamos cultivar, comernos algo fresco, trabajar, me ha gustado, yo he sido criada en el campo, mi esposo también, entonces nos compramos este terrenito. Pero esto era un sacatalón, esto estaba abandonado, y se fue trabajando y se fue haciendo la finca entre nosotros. Tenemos ya 20 años de estar aquí, al menos. Es, es, como le dijera yo, es una bendición para nosotros porque usted quiere comerse un plátano y viene en carrera y lo cortó. Usted quiere agarrar un limón y viene en carrera y se lo llevó. Entonces no tiene uno que andarlos comprando y comprando las cosas ya secas. Y este, trabajamos. Entonces de aquí sacamos toda la soberanía alimentaria. Aquí soberanía alimentaria hay suficiente, suficiente. Porque a la parte de esto, tengo allá el invernadero, que fue el que nos dio la rueda. Un amante cebollino. Culantro coyote. Un montón de culantro coyote hay aquí. Esta es una tierra orgánica, viala cómo está. Una tierra suelta. Este invernadero es un proyectito que tiene las ruedas de mujeres rurales. Ellos fueron junto con las universidades, sacaron este proyecto. Este proyecto para nosotros ha sido muy valioso. Este es el fruto de este trabajo. Cómo no nos vamos a alegrar y cómo no vamos a trabajar felices. Me gusta mucho trabajar con semillas. Me gusta mucho valorar lo que es la semilla criolla. Me gusta mucho tener algo a donde yo poder tener los gastos de la casa. Frescos. Que no estén contaminados. Eso me ha llevado a que hay que sembrar, a que hay que jalar para la casa. Como uno, la mujer es como la hormiguita que todo lo arrima para la casa, para los hijos. Eso es lo que hacemos nosotros. Aparte que me ha ayudado como terapia. Me ha ayudado económicamente. Y he ayudado a varias. Porque aquí cuando hay sobreproducción, se les regala a los vecinos y les cambian semillas. Eso es lo más lindo que intercambiamos las semillas. Las semillas criollas, semillas que nosotros cuidamos, luchamos por las semillas. Para mí esto es algo precioso. Saber uno que uno se acuesta tranquilo, que no hay ruido. Que el asunto, el problemón que vino después fue la contaminación. Los que riegan químicos, las piñeras, las transnacionales, porque no son los mismos trabajadores, no. A ellos les pagan para que rieguen esos venenos. Entonces son las transnacionales. Esos son los culpables de todo este daño que tenemos. Los mismos que viven aquí, ellos saben, pero tienen que ganarse en el jornal para poder comer. Aquí no hay trabajo, es el único trabajo que hay, o la bananera o la piñera. Trabajo de hambre, trabajo mal pagado y enfermizos. ¿Qué es lo que se llama? Van cáncer, gastritis, alergias. Aquí la compañera mía de la red, por cierto, Ana Lidia. Ella apareció con la sangre, con un veneno muy alterada. Y le dijeron que si era que ella regaba veneno con alguna bomba de espalda. Y no, nunca ha regado veneno. Nunca ha regado esos químicos, sino que ella es por el agua. Hasta que quiten la piñera, dejen de regarles venenos o aprendan a trabajar con otra clase de productos. Porque tanto se les exigió de que no le echaran ese veneno. Pero ¿qué hicieron? Le cambiaron el nombre de la etiqueta. Es el mismo veneno con otra etiqueta. Cada taller que tenemos, cada reunión que traigo, yo les explico a ellos cómo aprendieron ellos del TLC. Ellos lucharon. Ellos lucharon contra el TLC. ¿Por qué? Porque yo les expliqué y ahora les digo, vean el resultado, vean el resultado. Entonces ellos sí, ya ellos saben. Ya ellos saben, aún cuando estaban en la bananera les dijeron, si no votan por el TLC no hay trabajo. Y eso fue un engaño, porque siempre trabajan dos meses, 22 días y los despiden. Cuando nos vinimos aquí, esta agua era deliciosa y había mucho más. El río era hermoso. Eso es hasta ahora, que ha ido subiendo la contaminación y el caudal del agua ha bajado. Como ha habido tanto verano y como han estado deforestando tanto, entonces el agua ha mermado. Bueno, yo a veces sola como comienzo a meditar y a decir, qué tristeza, porque el hombre está dañando, está contaminando, porque eso es la mano del hombre. La mujer trabaja casi que más de las 12 horas. La mujer se levanta a la madrugada, a la hora que tenga que salir la gente a trabajar, los peones, los hijos, el marido, a preparar su almuerzo. Y no solo eso, antes de eso hay un trabajo ya adelantado, como es preparar la ropa, preparar el fresco el día antes y dejarlo listo. Para otro día levantarse a preparar el alimento y seguir con el trabajo de la casa, de la familia. De las reuniones, si hay que participar en las reuniones, de una asada, de la Junta de Desarrollo, de ir a luchar por algún evaiz, de ir a hacer un mandado al banco, a ir a Alice. Todo esto le toca a la mujer, entonces la mujer es muy valiosa en ese sentido, porque casi que ella lleva la carga más pesada. Me pica la zanahoria en cuadritos y le dicen que le heche un poquitito de sal, poquitita de sal a la comida. Cuídese. Hasta luego. Hasta luego. Así. Vamos. Con media hora de tiempo, nada más. Bueno, ahorita voy al evaiz, tengo el control que me dan cada tres meses, este, y a ver unos resultados de unos exámenes. Y este vice, al adulto mayor le da cita cada tres meses para el control. El resto tienen que llegar a las cuatro o tres de la mañana, tal vez antes, para poder agarrar un campo. Este médico viene una vez por semana, solo los martes. No hay derecho de enfermarse con otro día. Imagínese la importancia que es tener uno el control y acudir a sus citas. Pero me pasó una vez, dos. Ahora, seguro que no. Seguro que no, aún perdí el taller del peje que había de la red. Taller muy lindo. Las compañeras. Las compañeras. ¿Por qué? Porque tenía una consulta en el San Juan, en la clínica Nozón Núñez, y no la podía cambiar. Ya no. Ya había quedado con ese susto de que estaba con la presión muy alta. Y es lo que más me ha afectado ahorita, esos jugonazos de presión. Ya no llueve. Ya no llueve. Ya no llueve. Toda la paciencia del mundo, esta cisterna y yo necesitando el agua. ¡Qué desesperante! ¡Eso! ¡Ya está bien! ¡Qué bueno! ¿Qué tenías? Bueno, vamos ya para ocho años de estar en este trabajo que verdaderamente es duro, es difícil, es muy cansado. Usted vio que tengo que estar pendiente con los tarros, que tengo que estarle ayudando a él para que no, él va muy precisado para que no se me vayan las tapas encima del cisterna. Esto fue una lucha, una lucha muy fuerte porque esta cisterna está cobrando muchísimo dinero. Están pagando esos dos piones, que es el que maneja el cisterna y es el pión que está repartiendo el agua. ¿Es cierto que yo soy la que recojo más agua en la comunidad? No. No. Es demasiado el grado de contaminación que tiene y eso es lo que estamos sufriendo ahora. Tan terrible de que enferma la gente, alergias, porque usamos el tubo para bañarnos, para lavar, para el aseo de la casa. Esta es para el gasto de la casa, para tomar. Pero cuando no hay agua limpia, viera qué tristeza es saber que tenemos que abrir el tubo para hacer la alimentación. Esto inició hace 20 años, más de 20 años. El pueblo se unió y comenzaron a trabajar para poder tener un poquito de agua potable. Porque siempre ha habido pozos artesanales. Todo el tiempo han habido los pozos artesanales. Y entonces la gente luchó y luchó y pidieron ayudas a todas las organizaciones, las universidades y todas las comunidades aportaron y se empezó esto. Esta es una fuente de agua, era una fuente de agua muy buena, muy buena que pocas personas la tienen. Aquí en toda la zona no hay. Pero desgraciadamente, sí, hay en la mano del hombre. Las transnacionales se han aprovechado de los terrenos y la contaminaron. La contaminaron de tal manera que ahora está con un grado de contaminación de que tiene 22 químicos. 22 químicos de un grado muy alto. Seguir. Nosotros tenemos que seguir. Y si habrá que cerrar calles, si será que tirarnos a las calles, habrá que hacerlo. Pero yo sigo, hasta que el día que ya yo no camine, tal vez me detengan. Pero si no, yo sigo. Yo sigo y no me importa que me denuncien o que digan que soy zapa o que soy vaga o que sea lo que sea. No. Lucho por algo muy valioso y que eso le van a quedar a mis nietos, mis bisnietos y mis familiares. Ellos son los que van a disfrutar, tal vez, del esfuerzo mío que estoy haciendo ahorita. Esto yo lo analizo y yo digo a dónde vamos a llegar, a dónde vamos a ir. Ya Costa Rica no es pura vida como lo dicen otros países. Ya no. ¿Cómo son los días hoy? Con fuerza. ¿Con fuerza? Sí. Mi nombre es Esperanza Mendoza para servirles. Yo vengo de Recurrer, pero siempre sigo siendo el 100%, un joven, originario. Me gusta trabajar, me gusta participar, ser directivo, parte de lo más que a mí me encanta, más para el cuidado, la protección y la seguridad alimentaria, los recursos naturales, los recursos ambientales, todo lo que nos tiene, dejó nuestro Padre Dios del Cielo y la Madre Tierra para que nosotros los cuidemos. Tras tiempo en tiempo de mi juventud, yo miraba y pensaba y decía, ¿por qué no hay gente que hable? ¿Por qué hay asociaciones que se unen dos o tres o cuatro personas y listo? De ahí el pueblo no sabe nada. Y yo me vine poniendo cuidado a eso, como un ojo, ¿verdad? Estaba viendo al pueblo lo que estaba pasando. Y cada día, donde decía, había buenos proyectos para mejorar, ¿verdad? Mejoramiento, para el bienestar familiar. Más bien eso se ha ido, más bien se ha ido acabando. Terrenos que son recuperados por el gobierno, se han vuelto a vender a Manuel Luz Blanco otra vez. Para mí, de mi parte, ha sido muy difícil de venir como escalando, ¿verdad? De hospitales a hospitales. Y en este momento, a volver a acordarme, ¿verdad? Tanta discriminación que hay contra la gente de nosotros en los hospitales. Cuando caí por primera vez en el 2010 en el hospital de Ciudad Neylo. Que ya tenía ocho años de solamente viajar a emergencia, emergencia. Estuve un mes en Ciudad Neylo en el hospital. Me metieron en un cuarto así, como que le dices, muy apartado, muy solo. Sin ningún medicamento, sin ningún tratamiento, sin que ni una enfermera me viera. Sin que ni una pasaba por allá, como me miraba. Qué asco, ¿verdad? Porque me miraba con todo eso. Una piel. Y me daban comer en un plato de plástico. Yo no comía porque yo estaba muy mal en esos momentos. Entonces, en eso un día llega el doctor, me dice, ¿sabes los que tiene? Le digo, no. Dice, usted se está muriendo. Tiene una enfermedad fácil terminal. Le digo, doctor, pero no tengo cura. ¿Y por qué usted me dice esto? Le digo, son ocho años que he estado viniendo a emergencia. Nada más lo que me manda, tramal. Y me queda viéndome, dice. Dice, aquí no le podemos hacer nada porque no tenemos tratamiento. Pero va a mostrar un mes ya. Que yo para caminar e ir al baño me iba detenida a la pared para poder llegar al baño porque ya yo no podía caminar. Me pasaron a Pérez Celedón. Hicieron lo mismo. Me metieron a un cuarto sólido. Que ahí nadie me iba a ver durante todo el día. A veces no me bañaba porque no podía bañarme. A como había lugar, me tiraba cuatro patas en el suelo y me iba al baño. Eso fue en Pérez Celedón. A veces por allá perdido, unos días por medio aparecía una muchacha y yo creo que tenía buena fe. Yo creo que los días que ella le tocaba trabajar, ella llegaba a visitar. Era la solita. De ahí duré un mes a Pérez Celedón. Era como quien decir que se muera, ¿verdad? Y me pasaron después de un mes a Pérez Celedón a San José. ¿Y qué hicieron? Me metieron a un baño así, a un baño que estaba lleno de basura, de suciedades. Hice como la araña, salí de allá, me vine, salí y me dice unos enfermeros. Señora, ¿por qué se salió? Dice, ¿usted no tiene por qué salirse de ahí? ¿Usted va a contaminar a todo el mundo? El médico me dice, no, no lo vamos a echar afuera, usted está muy mal. Le digo, ¿qué van? Vea, le digo, aquí tengo ocho días, ustedes no me ven nada, no me tiene tratamiento. La ley autónoma de nosotros se tiene que respetar y ustedes no lo respetan. Y yo me mantuve solo peleando, aunque yo me estaba muriendo. De dolor. Pero yo estaba firme en lo que se pasa. Y le digo yo, doctor, lastimosamente yo creo que usted ni siquiera conoce la corte intraamericana. Pero allá te voy a llevar. Que ellos estaban amenazados por mi cuenta. Y ya en eso, yo ya había llamado al Instituto de Derechos Humanos. Que si no conocía nada, yo pedí un libro para ese médico. de Derechos Humanos. Y yo se lo di. Y entonces, desde ahí, ellos empezaron a atenderme ya muy bien. Bueno. Aquí, aquí. Mi comida era muy especial. Y ahí yo, me miraron como, de verdad, como tenía que ser. Mi medicina tradicional no la he dejado. Porque siempre yo me voy para allá y estoy consumiendo. Y eso es lo que me ha mantenido viva. Porque la enfermedad que me he dado es para que ya me hubiera ido para Honduras. Ya no estuviera aquí echando la historia. Yo, en esta caminada, me siento muy segura a la lucha. Como liderazgo de la Revolución, como ahorita su exur. Me siento muy capacitada y segura de lo que yo soy ahora. Aunque llegue un momento que no me valía por yo mismo. Pero sí, soy capaz ahora hacer todo esto. Antes no lo podía, pero mi Padre Dios del Cielo me ha ayudado muchísimo para que yo pueda hacer mi actividad. Mi plan era, mi plan era la otra, bueno, ahí está la otra discriminación por parte de la farmacéutica de San Juan de Dios. Que si yo me iba muy pronto de aquí, me quitaba los tratamientos por vida. Y yo le dije a la Junta, aquí estuvimos reuniones, le digo yo a la Junta, sea lo que sea, estoy dispuesta. Sin medicamento o con medicamento, yo me voy y me dice, la Junta me dice, ¿por qué no se queda un mes más? Le digo yo a ustedes no los desprecio, pero sí estoy decidida, vivir o morir. Mi casa es en el agarco. Son 15 minutos a llegar a la calle, de la pista, cruzar el río, son 15 minutos a la casa. Ahí son 16 hectáreas, tenemos 2 hectáreas de cacao, 1 hectárea de potrero. Y ahorita le he pedido a mi Dios una ayuda, no sé cuándo me dará esa ayuda, de tener una vivienda digna. Y ahí estamos yo y Irene, vamos a cumplir 6 años de estar ahí. Es un terreno de las asociaciones que yo como mujer, sin miedo, sin temor, me he ido como el armadillo, escarbando, escarbando. Hasta me di cuenta cómo eran esos y nos metimos. Yo no tuve miedo. Ahí nadie trabajaba. Hay 4 familias que están ahí porque le dieron las casitas. Solamente derecho a la casita, y son fincas de 300 y resto de hectáreas. Tenemos derecho a la tierra, derecho a la autonomía. Somos libres. Vivir a donde queremos, si es terreno, adentro del territorio. Tenemos la libertad de trabajar para nuestra alimentación. No tenemos que esperar del gobierno. Comida estragénica, no tenemos por qué. Mejor cuidémonos nosotros. Trabajemos. Tengo ya un mes de estar aquí. Mejor. Y aquí estamos. Irene, aquí el trabajo no tiene jornal. Pero vivimos de lo que trabajamos. Yo estaba buena. Yo trabajaba con él. Y cuando no podía, económicamente, buscaba cómo pellizcar. Pagaba piones para que él tuviera una mano que le ayudara. En siembra de arroz, en siembra de maíz, o siembra de frijoles. Económicamente, buscaba economía. Aunque estando enferma, buscaba soluciones. Pero este año, no me siento capaz. Pero sí me siento en paz y en libertad. Este es mi palacio, porque siempre yo me soñé tener una casa hecha de solamente de estas palmas. Pero no hubo mano que lo hiciera. Y entonces, por eso vivo con la ala de sopilote. Vivo en la ala de sopilote, entonces le digo yo, ahí está mi palacio. Porque si le digo, va a llegar a una casa, va a haber un mamarracho, un guindarajo. Como me pongo a pensar, esa es la ley de nosotros, de vivir así como ve usted la cama, sin paredes, sin nada, y respirar aire libre. Y no escuchar, ni sentir humo de carro, que son tóxicos para la salud de nosotros. Y aquí es un aire limpio, puro. La estoy recibiendo. Ya no tengo que pensar el día de mañana que yo me muera, que si alguna de mis hijas necesita donde vivir, tiene el derecho a hacer sus casitas. Tiene derecho a un hutecito. Eso siempre he soñado para mis hijos y mis nietos, bisnietos. Pero falta tener ánimo y poder y libertad para luchar. Ojalá una hija o un hijo tomara el mismo herramienta que yo he tomado. Como yo fui, yo quiero que las mujeres aprendan, que saquen las uñas. No, el hombre. El hombre tiene que ayudar a hacer los dos lo mismo. Es el derecho y la igualdad. Entonces empecé con esas capacitaciones de derechos humanos porque las mujeres nosotras. Alguien llega en la casa. Era como aquí, si hubiera habido un montón de muchachas, se hubiera ido huyendo. Pero apenas asoman los ojillos por allá quién está ahí. Y mayores no tienen palabras. Yo lo digo por yo misma porque yo no hallaba palabras que decir la primera vez cuando empecé a hacer el curso del INAMO, el derecho de la mujer. Cuando hice el curso también con el elicero de entrevistando. Yo llegaba, andaba con la cámara y esta grabadora, esta grabadora tiene más de seis años andar conmigo. Y yo le decía, mujer, usted no cree como mujer usted tiene derecho. ¿Por qué vives así o quiere vivir? ¿Por qué se callan? Lo que le pasa a ustedes, yo la pasé, yo la sufrí. A nosotros no tenía como mujeres debajo los zapatos. Como ya había llevado la capacitación con el INAMO, derecho de las mujeres, ahí sabía que las mujeres tienen derechos. Y con la capacitación con el Instituto de Derechos Humanos, ya sabía cómo es tomar terreno. Y hasta este momento que estuve en el hogar, vino una diputada porque apoya al hogar de Cartago y ella me conoce y me dice, doña Esperanza, usted está aquí. Usted ya se dio cuenta que Laura Chinchilla archivó los documentos, que no valen nada porque esos documentos son la espina de sus pies. Le digo, está bien, no lo vamos a pedir, pero vamos a exigir. Por eso de ahí adelante se venimos dando toma de tierra, quieran o no quieran, y la gente se está metiendo en terreno. Música Ah, pero tengo que beber un vaso de chicha todavía. De por sí nadie está tomando conmigo. Que bueno que está. Aquí no se compra, se come de lo que la tierra nos da. Por eso dice mucho que yo no lo entendía, decía que nuestra madre tierra, él nos cuida y también nos servimos para el de abono. Y yo como mujer, pensando que él realiza un trabajo muy pesado, es tal vez cuatro horas, pero muy pesado, yo inventé esa hamaca, muy fácil, para que él viene del trabajo y se acomode ahí, descansar. ¿Usted qué? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Me descanso media hora, porque vengo cansado. La lucha sobre la tierra de autonomía se ha llevado mucho tiempo. Entonces, llegó para el tiempo de agosto, si se acuerda, ¿qué fecha es? El 9 de agosto. El 9 de agosto. Teníamos, ¿cómo que se llama eso? El día de los indígenas. El día de los indígenas, que es el día que teníamos que ir a la asamblea a conversar con los diputados y con los asesores y con los delegados, la persona a pedir sobre las autonomías. Ya a la fuerza nos metimos, fue a las 6 de la tarde, pero el diputado, parte del PAC y otros diputados, varios diputados son, ellos estaban ahí, nos recibió, nos dicen a nosotros. A mí primero me dicen, señora dice, usted es una líder, ¿a qué refiere llegar a esta hora? ¿Por qué no sacó la cita ayer? Y le digo, ¿cuántas veces usted llega al territorio, saca permiso para llegar a hacer negocios sucios? ¿Cuántas veces llega a pedir permiso? Así que no tenemos que hablar de permiso, porque nosotros tenemos nuestro derecho de estar aquí a la hora que queremos y tomar la aula que queremos. Ya todo lo teníamos organizado. Llegamos, tomamos la sala de benemérito, pero nos iba a dejar en la sala de espera. Ahí, y ya le dije a los demás, ahí nos vamos a quedar, entonces para que nos dejara, porque ya hay una posibilidad, entrar. Ya yo sabía a dónde quedaba la sala de benemérito, que son para gente solamente importante, gente especial, no un indígena. Y llegamos directamente. ¿Te acuerdas que cuando llegamos a conversar con los dirigentes, los diputados, que nos dijeron que la sala era de nosotros? ¿Te acuerdas? Por eso es que tomamos la sala de benemérito. Pero ellos no tenían idea que íbamos a tomar esa sala. Ya llega uno a ver a un policía, le hizo una pregunta a uno de las compañeras. ¿Qué piensas? Dice. ¿Piensas dormir aquí? Así es, le digo yo. Esa es la palabra, porque esta sala es de nosotros. Y entonces ya nosotros, ya nos unimos, hicimos un puñito, porque ya sabíamos que nos estaba esperando. Yo estoy comentando con Irene y los demás compañeras ahí, también comentando que si nos íbamos a quedar o íbamos a salir, no le digo yo. Aquí tenemos que salir a como haya lugar y a como haya forma. Y que solamente nos diga que la ley autónoma se va a levantar. Y Laura Yinchilla se la jugó muy viva, pensó que nosotros tal vez estamos dormidos. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Esos días, la toma de la asamblea. Es esto, ahí se oye el aplaudo de nosotros. Nosotros estábamos de fiesta ahí en esa sala. Felices. Pero pensando lo que nos esperaba. Estábamos dispuestos. Porque ahí nadie nos hacía salir porque así nada más. Cuando yo veo esos bichones, digo yo, ¿qué hicimos? ¿Matamos? ¿Somos criminales? Esta de una señora del salitre, ella me dice, dice, ya viene, dice, ya viene, dice, hasta que suenan, dice, los zapatos. Le digo, ya no le tengo miedo a esos zapatos. Esos sonidos no. Nosotros hicimos una cadena, un solo grupo y así nos llevaron arrastrados. A muchos lo garrotearon, lo dejaron aturdido. Ahí queda hasta por encima, pasaron ellos. Esto lo que se oye aquí, estábamos haciéndolo en la asamblea. Entre nosotros. Ahí poniéndonos de acuerdo qué teníamos que hacer. Y entonces el grupo, desde todo que estaba de acuerdo, estaba aplaudiendo. Había uno que estaba hablando. Y esa que estaba hablando era yo, no me acuerdo si fue Irena, en esos momentos. Nos mantenimos firmes, sin miedo, pasivos. No llevamos armas, nada. Ya nos rodearon los antebotinas, nos sacaron como desalojar un animal. Arrastrados, golpeados. A todos los hombres que los golpearon más. Pero las mujeres no los maltrataron. No nos rodearon más. Que es la economía de los pueblos indígenas. ¡Derechos nuestros! Porque siempre a nosotros como indígenas nos tiran la basura primero con ese complazo. Y nosotros por ignorancia ya con eso quedamos. Los indígenas no tienen que ser esclavos de los blancos. Y si son esclavos nunca tendrán casas, nunca tendrán donde vivir. Solamente vive de los paguitos cada ocho días. Nosotros tenemos derecho a ser libres, ser autónomos. Nosotros no tenemos que ser esclavos de los blancos. Porque más bien debemos arrebatar la tierra que es nuestra. He luchado para todos los territorios indígenas. Ese es mi orgullo. Y entonces, por eso me siento orgullosamente que ustedes me buscaron. Sentí que eché más alas, salí volando por todos lados. Mi mentalidad está volando ahorita. Soy libre. Me decía Alejandra a mí, ¿por qué no dejamos eso para el próximo año? Porque tomamos más tiempo. Yo por mi estado de salud, por lo que yo siento, le dije a Alejandra, mejor iniciemoslo ya. Porque nadie sabe la hora ni el día. El día que voy a fallecer, no voy a existir. Ahí quedará mi historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!